Uno de los principales autores invitados a la Feria Internacional del Libro de Monterrey 2018, que se hizo presente durante el primer fin de semana de la Feria Literaria, fue el reconocido periodista y conductor de televisión, Aníbal Santiago, presentando su primer libro, México, Tierra inaudita. Porque son todas historias extraordinarias, sorprendentes, que me he ido encontrando a lo largo de mi carrera profesional, muchas de ellas tienen que ver con las problemáticas terribles que ha vivido el país en los últimos 10 años, pero bueno, he buscado siempre encontrar ángulos que no se hayan explotado, personajes desconocidos que estén haciendo cosas originales, maravillosas, fuera de norma. En su libro, el periodista saca a la luz un alucinante país invisible, en 19 historias que perpetúan episodios desconocidos y vidas que deambulan por ahí, gladiadores que controlan cárceles, niños que estudian en una ciudad dantesca, afrodisiacas discotecas, enigmáticos robos en iglesias, reporteros en el infierno y varios temas más. Sentir que estaba el país viviendo un momento de inflexión muy duro, muy importante, sentía yo que quizá era, digamos, esta época que nos está tocando vivir era la bisagra hacia algo, y de ahí dije, bueno, o sea, voy a integrar todos estos relatos que cuentan a este México, un poco para sentirme bien yo como periodista, sentir que aportaba algo, que podía dejar un pequeño legado, un registro de todo lo que está viviendo México. Aníbal Santiago es un reconocido periodista, columnista de varios diarios y ganador del Premio Nacional de Periodismo. Actualmente lo puedes encontrar en Imagen Televisión frente al proyecto Deporte Inaudito. Los periodistas también están todos los días metidos con la vista en un aparato y así no se conoce la realidad. Entonces me parece como que hay que levantar la cara y empezar a ver todo lo que está ocurriendo, que es infinito. México, tierra inaudita, relatos de un país inimaginable, ya se encuentra disponible en formatos físico y digital en todas las librerías de prestigio y como parte de la oferta literaria de la Feria Internacional del Libro de Monterrey 2018.